y ahorita vamos a hacer promoción del nuevo disco y el nuevo vídeo prácticamente hoy apenas empieza la promo ya montamos varias preguntas, empezamos con esas, se conecta la gente y ahí decidimos ok, va eso les pasa por andar de jacón el nuevo sencillo se llama ¿te gustan malos? oye bienvenido a México, bienvenido a la Ciudad de México gracias carnal hombre, gracias a ustedes por invitarme aquí ¿te parece si completamente en exclusiva y a manera de expedirnos nos dejas ver unos segundos donde se ha descubierto? ya sabes que es tu casa cuando quieras promover, salir a del disco, presentaciones o algo muchas gracias, Darius gracias DHA en la casa, medio día de recto, ¿cómo andas? muchas gracias por la invitación, aquí andamos chidísimo chido carnal, a toda madre chidísimo, chidísimo la DHA está en casa, bienvenido Darius ¿cómo estás? ¿Qué onda carnal? Aquí andamos Te traje una sábana Muchas gracias carnal Pero si las necesitamos Ahí estamos No, no, me da gusto estrechar tu mano Y haberte conocido en persona Porque te he visto pero en televisión No me vale, aquí andamos Ahí de rato nos guachamos de nuevo No, no, me da gusto